El Estatós Fierre Es uno de esos tíos míticos también de Las Vegas Que era un genio Él llegó aquí con una mano delante y una detrás Y se forró vendiendo libretas de cupones Y el tío era el rey de las promociones raras Le pagó a un fulano porque se tirara desde la terraza de su hotel Sobre una cama hinchable y tal y cosas así Estamos en el Top of the World Estatós Fierre, ¿no? Este es el observatorio Estatós Fierre Aún queda el piso de arriba que es donde están las atracciones Este es el 360, más de todas Las Vegas Y mira ahí, te ves estos tiempos El Wink Este es el Strip Este es el Strip entero El Río allí a la derecha Este es el que nos ha construido Este que está en Stal Allá al fondo se ve el Belagio Bueno, se ve hasta el Circo Romano Donde están todas las actuaciones De el Caesars Y aquí está lo de la caída libre esto Que te cuelgan de un cable Y te tiran para abajo No waiting No waiting ¿Bueno? ¿Vamos? A ver, este es lo de caída libre Tiene ahí como un rollo de acero Va arriba con una polea Y va cayendo No va cayendo a velocidad real Sino a velocidad controlada Tiene un cable Ha enganchado ahí arriba una polea Ahí se enganchará uno Ahora veremos Y cae por aquí uno abajo A ver como es la caída A ver como va de velocidad Te aseguran primero antes de entrar Ahora ahí vemos la polea Esa la enganchan Se la enganchan al caballero ahí En el arnés de la espalda Y así como es Hay mucho viento arriba Por eso han cerrado una de las atracciones hoy Y entonces ahora se pone Como un salto de banjo Ya está asegurado Están muy locos Están muy locos Están muy locos Están muy locos Ni por 10.000 dólares Es una putada No puedes no bajar rápido Si te fijas Estaba bajando casi Casi vertical No te ponen ni horizontal Bueno Pacocho dice que se apunta Creo que le he dado a grabar Espero que sí No, más adelante Ponte El rollo verde de adelante Yo creo que le he dado a grabar Bueno, espero que sí No, más adelante No, más adelante No, más adelante Que sale el brazo para afuera Se le tiran los brazos Te ponen boca abajo ¿Qué pasa? La foto conmigo Que me estoy cagando de mierda A ver Oye, la cara que has puesto antes Es que antes le han hecho una foto a Paco Caquita mala ¿Te he dado? No, está como parado Que me voy a estar entero Vamos a buscar la foto a Paco La foto conmigo Vamos a barra Viva la Paco Viva la Paco Viva la Paco ¡Gracias!